Señores, mi nombre es Lester y hoy quiero hacer una denuncia formal ante el público y después ante las entidades. Esto de aquí es el dealer Valeriza Autocel, ubicado en Fort Lauderdale. Hoy vine a comprar este vehículo, este Toyota híbrido, que está publicado en 10.300 Córdoba. Los señores me dijeron aquí que yo tenía una aprobación del 13% y que tenía un plazo de 36 meses, de 3 años, a pagar una cuota de 260 dólares mensuales. Primer punto y el más importante, cuando se trata de negocios, todas las personas mienten y los vendedores no son una excepción. El vendedor miente, el gerente de finanzas miente, pero lo único que nunca te miente a ti son los números en el contrato. Por eso, antes de firmar cualquier contrato, tienes que revisar los números, porque si revisas y encuentras algo que no está bien, te puedes redactar y puedes cancelar el negocio. Pero si tú no revisas y no haces tu tarea, los vendedores van a hacer su tarea contigo. Entonces, por favor, no sean tan inocentes y no se dejen llevar por lo que dice cualquier persona, porque ellos siempre van a mentir para poder obtener un resultado de su negocio, que es vender. La cuestión es que me hacen firmar el contrato con lo que ellos me dicen y mi sorpresa es cuando ya me voy, reviso los documentos, miro que el carro estaba publicado en 10.300 y me lo están vendiendo en 16.799. Me dijeron que era un plazo de 36 meses y me lo dejaron a 60 meses. Me dijeron que era un interés del 13 por ciento y me sale del 26.75. Me dijeron que era una cuota de 260 dólares y me sale de 546 dólares. Este de aquí es la empresa, es la empresa donde estoy comprando Valeris AutoCell. Segundo punto, que hay muchas publicaciones falsas ahora con la tecnología, con Facebook Marketplace. Lo que hacen muchos concesionarios de autos estos pequeños, buy here, pay here, que por alguna razón u otra se han ganado su fama, que son los peores, es porque hacen publicaciones falsas con números falsos, pero cuando el cliente llega todo cambia. O si tenían un vehículo muy barato, mágicamente ese vehículo ya se vendió, te buscan uno similar, pero el precio es mucho más. O te dicen que el precio es algo, pero en el contrato te lo venden por más y mágicamente te hacen números diferentes. Ahora, por eso es que tienes que prepararte antes de visitar un concesionario de autos, saber tu crédito, saber lo que tienes de depósito. En algunas veces es más favorable ir a un concesionario grande para poder hacer una mejor negociación. Pero, vuelvo y repito, está en ti hacer la tarea, revisar, saber cómo está tu crédito, revisar en cuatro o cinco concesionarios diferentes los números y buscar automóviles similares para que sepas si en realidad te están dando un buen negocio. Yo voy a ir ante las entidades correspondientes para hacer mi formal denuncia. Estos señores no tienen nada que ver. Don Ignacio, este señor que está acá, el vendedor no lo tengo, no quiere dar la cara, lógicamente, porque, o sea, sinvergüenzamente. Yo les di cinco mil dólares en efectivo y no me los quieren regresar, ni siquiera fue un depósito. Concluimos el video con un saludito a Valeriza Auto Sales. La verdad que hicieron un trabajo magnífico, estupendo. Otro cliente súper feliz que llegó caminando, pero con el servicio de ustedes y la ayuda que le dieron y el asesoramiento se fue con un automóvil y con una deuda ahí, normal. Una deuda que supuestamente iba a ser de un valor, de un número, pero ustedes mejoraron los números y los hicieron incrementar. Claro que sí. Entonces, ahora lo que quiero decir es porque quiero aportar valor. Aquí el avispado siempre le va a sacar rentabilidad a la persona que está dormida. Entonces, en una transacción de un vehículo, ¿quién va a tener mejores resultados? Díganmelo ustedes en los comentarios. Entonces, si ustedes están pensando comprar un vehículo, tienen que protegerse, tienen que buscar asesoramiento, tienen que buscar guías, tienen que buscar información. Si no, siempre van a obtener los resultados que obtuvo el señor del video. Traten de evitar eso a toda costa. Traten de evitarlo. Estamos en un país capitalista donde las personas van a tratar de siempre sacar el mejor capital o el mejor rendimiento de toda transacción. Pero tú como consumidor te tienes que preparar para evitar esas estafas. Saludos y bendiciones y nos vemos.